Este domingo 13 de abril se llevó a cabo la vigésima cuarta edición del Paso a Nado. Los participantes se reunieron desde las 5 de la mañana en el Palacio Municipal de Ciudad Guayana para ser identificados oficialmente. Los nadadores recibieron la bendición a las 6 de la mañana frente al río en el malecón de San Félix para luego embarcarse en la Chalana San Juan rumbo a los barrancos de Fajardo. Más de 730 atletas se lanzaron al agua de los ríos Orinoco y Caroní rumbo a la meta dispuesta en el malecón de San Félix. No sabía cómo estaba el río y bueno, al final estaba un poco desorientado pero la ventaja que se dio al principio me sirvió y la estrategia fue salir desde el principio hasta el final y buscar, jugar con la corriente del río, buscarme un poco más hacia la izquierda y luego en el Caroní buscar la línea recta. No he parado en dos años después del ciclo pasado, no estuve en buen arranque de año y bueno, decidí seguir entrenando fuerte continuamente sin parar y los resultados están saliendo en estos momentos.